Bueno, vamos a pasar a ver cómo están los colores de Newgarden y McLaughlin. Tenemos así los autos de Kiffin Simpson y de Pato Howard. Un poco más negro el auto de Pato en esta carrera. Nolan Siegel y Alexander Rossi que vuelve. Linus Lundquist y Dixon que mantienen sus colores habituales. Alex Palou que cambia, lo mismo que Marcus Armstrong de colores. Seguramente en Pistaño Comunidad lo van a poder ver a los dos. Will Power y Santino Ferrucci. Ferrucci que cambia colores. Graham Reichal y Jack Garvik. Ya tenemos los autos de Ed Carpenter y de Linus VK. Estos son los colores de Colton Hurt y Kylkirn para esta fecha. Marcus Erikson y Pietro Fittipaldi. Stim Ray Robb y Christian Lundquist. Katherine Lech que hace su reaparición. Acá Gateway con Félix Rosenquist. David Malucas con Román Grosjean. Y en el auto 78 con O'Reilly que mantiene los colores habituales de ese auto. Tenemos ya en pantalla lo que es el cronograma para esta fecha número 11 de la IndyCar. Fecha número 11 puntuable. Les dejo para que puedan ver los horarios de México. Abajo están los de Colombia. También están los de Argentina y en España. Pueden sacarle una captura para que les quede guardada. Y seguimos avanzando. Quiero hablar un poquito de cómo está el campeonato en estos momentos. Lo tiene como líder al piloto español Alex Palou con 411 puntos. Segundo está Will Power con 362. Tercero Dixon con 358. Cuarto Colton Hurt con 354. Y quinto Pato Over con 340. Están bastante parejos los cinco primeros. Y también ya que estamos, por qué no hablar un poquito de lo que es el líder circle. Recordemos que los 22 mejores autos se llevan un premio de casi un millón de dólares. Solamente participan tres autos por equipo. O sea, Chip Ganassi que tiene cinco autos. Solamente participan tres. Los otros dos quedan afuera. En el puesto número 19 está el auto 66 del Meijer Jan que maneja David Malucas con 144 puntos. En el puesto 20 el Rahal Letterman Lannigan con el auto 30 de Pietro Fittipaldi con 135. En el puesto 21 Ed Carpenter con el auto 20 con 123. A.J. Foy con el auto 41 de Stingray Rock con 121 puntos. Hasta acá serían los pilotos que recibirían el premio de casi un millón de dólares. En el puesto número 23 está el auto del equipo Junco Hollinger Racing. El 78 que hasta la fecha pasada corrió Agustín Canapino. 116 puntos y en el puesto número 24 el auto de Dacoy Racing que no tiene un conductor fijo. Es un auto de alquiler el 51 con 115 puntos. Gatway está ubicado en Madison estado de Illinois pero en el área metropolitana de la ciudad de San Luis. Inaugurado en el año 1997 el óvalo cuenta con una extensión de 2010 metros. Tiene un diseño muy parecido con el óvalo de Darlington. El circuito tiene cuatro radios de giro pero el ideal es el segundo. Además de que la primera curva es muy cerrada y tiene un peralte de 11 grados de inclinación. Mientras que la segunda es un poco más amplia y cuenta con un peralte de 9 grados. Los equipos trabajan en tener un buen balance en la curva 1 y 2 sin comprometer la curva 3 y 4. Ese es el secreto de este circuito. Si tenemos que hablar de la recta son dos rectas en paralelo. Además Gatway tiene un circuito mixto de 2400 metros de extensión. Pero este trazado preferentemente es utilizado para las categorías zonales del país. Además tiene un picódromo de un cuarto de milla para arrancones. Ahora vamos a pasar a ver una serie de cámaras a bordo en el circuito de Gatway. Vamos a arrancar con Graham Reinhardt. Estamos ingresando a la recta principal. Una recta principal que no es a fondo. Se arranca en quinta marcha y al final de la recta se pone sexta. Graham que pareciera ser la tercera línea. Ahora pasamos con New Garden. New Garden que va a ser la segunda línea. Esta es la línea más rápida del trazado. Es la línea que en los comentarios previos escuché que decían los pilotos que es por donde se tiene que ir para ir más rápido. Acabamos arriba de un McLaren. También va por la segunda línea. Ahora vemos desde el auto de Groyan los tres de adelante en tres líneas diferentes. Groyan va por la primera línea y no van pasando. Vemos que por la segunda línea se va mejor. Se transita mejor en el circuito de Gatway. Ahora vamos arriba del auto de Román Groyan. Estas son vueltas de clasificación. Vamos a ver cómo se transita el circuito. Abrimos vuelta, se hace en quinta marcha. Al final se pone sexta, pero esta curva se hace en cuarta marcha. Salimos poniendo potencia a quinta marcha. Curva tres y cuatro, también en quinta marcha. Recta principal para Groyan, cierra vuelta. Ahora dejo que disfruten al piloto francés en el óvalo de Gatway. Véanlo hasta el final porque es una locura lo que va. Aparte este óvalo tiene la característica de ser corto, pero es muy rápido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!